Todo indicaba que la abstención sería la tónica, pero la asistencia fue mejor de la esperada. Más de 95.000 maulinos cumplieron con su deber cívico en los distintos locales de votación en la región. La Copa Confederaciones amenazaba la jornada de primarias, por eso muchos prefirieron ir durante la mañana a marcar su opción. Hay que cumplir con nuestro deber cívico, aunque hoy día me costó levantarme porque estoy medio enfermo, pero tenía que cumplir con mi deber. Es importante venir a votar porque sin nuestro voto no sabemos para dónde podría ir el país. Criticamos a los que están ahí arriba, lo mínimo que puedo hacer yo como ciudadana es venir a votar y ayudar al país que siga adelante, que salga adelante. Una para enseñarle a mis hijos que tienen que cumplir con su deber ellos cuando sean más grandecitos y otra porque quiere un cambio. Que encuentro que hay cosas que no están muy bien aquí en el país todavía, que faltan cosas por cambiar. Solo una mesa sin constituir se registró en la región, específicamente en Peyúgue. Sin embargo, el balance era mejor de lo esperado antes de las 2 de la tarde. El balance ha sido positivo, sobre todo la cantidad de jóvenes que han venido a votar y el partido no ha influido mucho, o sea, en este momento hemos tenido gran cantidad de votos. Bueno, nosotros pensamos que iba a ser poco el balance, que iba a haber poca cantidad de gente, pero hemos dado cuenta de que a pesar con el frío y todo, hemos tenido una buena recepción de la gente y ha venido mucha gente a votar. Yo creo que la gente que tiene realmente interés por cumplir con su deber cívico ha venido antes del partido, antes del partido de Chile. Usted ve que está llegando gente en gran cantidad y yo creo que después del partido de Chile van a venir los rezagados, pero que va a haber una merma, falta de gente, falta de votantes, yo creo que sí. Va a influir mucho el partido de Chile. Y puede ser que el partido haya influido. Es que a pesar del movimiento, en concreto la cifra de votantes fue baja. Solo el 11,9% de los posibles electores asistió a los recintos de votación en el Maule. La gran falta de votantes puede ser el partido de Chile. Puede ser el partido de Chile. Puede también ser el frío o las ganas precisamente de no asistir, pero más que nada sí creo que tiene bastante influencia el partido de Chile en la falta de votos. Bueno, es comprensible también porque en este tiempo la gente política como que ha fallado en su norte, por llamarlo así. Prometen unas cosas y no las cumplen, o sea, o tanto que se ha sabido ahora de los arreglines. La situación que estamos viviendo yo creo que eso es lo que, ya además que han llamado a no votar. Entonces, eso es lo malo de que Chile no se une en esta situación que debemos estar siempre unidos y no llamar a no votar. Es que yo creo que siempre esto va a ser así porque la gente está tan desilusionada que ya lo que pase da lo mismo. Si voy a votar yo o no voto, el país va a seguir siendo así. Cosa que no debería ser así porque con un voto se puede hacer la diferencia y si es que todos los chilenos nos uniéramos en esto, yo creo que seguiríamos siendo un país mucho más importante de lo que somos. Es probable que a la hora en que fuese evento bajó la afluencia pública, pero luego se activó nuevamente y hasta las 6 de la tarde la gente concurrió a los locales de votación. Participó, el escrutinio fue también bastante fluido, la transmisión de los cómputos a las 9 de la noche estaba concluida, de tal manera que ya nosotros cerramos este ciclo y estamos ya participando en la organización del que viene en noviembre y que se va a hacer obviamente mucho mayor, digamos, porque el padrón electoral será el completo para ese evento. De todas maneras, el CERVELA hace un balance positivo de la jornada electoral de primarias, que dejó a dos claros ganadores en la región. Sebastián Piñera, con un 64,1% de los votos, derrotó con un amplio margen a sus dos adversarios del Chile Vamos, Manuel José Osandón con un 22% y Felipe Cast con un 13% de las preferencias, mientras que por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez obtuvo el 73,3% de las votaciones por sobre el 26% de Alberto Mayor.